¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Felicidades! 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 ¡Dónde está la vida, Santiago! El 2023, un año prometedor, que estará cargado de muchas bendiciones. El Señor, que Dios bendiga, gracias al Señor Presidente, que quiere un país hermoso. ¡Bienvenido a Año Nuevo 2023! Destino turístico, lo que nos pondrá en el ojo del mundo y contribuirá a Dios para lograr este objetivo. ¡Arriba, Santiago! ¡Adiós, 2022! ¡Y bienvenido, 23! ¡República Dominicana! ¡Que no se para la bulla! ¡La bulla, la bulla, la bulla, la bulla! ¡Eso! ¡Que viva la dominicalidad! ¡Que sea un 2023 brillante como esos fuegos artificiales que estamos mirando frente al monumento, esta noche, el monumento se ilumina y que así quede iluminado la bulla de todos ustedes, ¿cómo está? ¡Santiago! ¡Ese destello de luces y este show de fuegos artificiales a nuestras espaldas! ¡Gracias a Puy 94.1 FM! ¡Gracias a Teleuniverso! ¡Gracias a Directo El Show! ¡Gracias a Pueblo Dominicano! ¡Esa algarabía que se vive desde el monumento a los héroes de la restauración! ¡Con esa iluminación recibimos toda la bendición del 2023! ¡Sabroso! ¡Toda la República Dominicana y el mundo está mirando completamente en vivo! ¡Justo cuando hace unos segundos dejamos el 2022 y abrimos el 2023! ¡Esa algarabía que está aquí! ¡Toda esa multitud está sintiendo la emoción de la tradición del trabucazo santiaguero! ¡Es así! ¡Tenía que ser en Santiago! ¡Tenía que ser en la Ciudad Corazón! ¡Donde la vibra, donde la magia sucediera! ¡El público a nivel nacional nos dijo que sí! ¡Desde el 2017, brindándole lo mejor a la familia dominicana!